¡Leo bien Máximo Solar! Máximo Solar Industries, en alianza a la organización Somos Solar, ha adoptado la Escuela Rafael Cordero de Aguadilla como parte de la iniciativa por Puerto Rico Damos el Máximo. Luego del huracán María, la devastación en escombro y el servicio eléctrico, pues los mantuvo por más de 30 días sin poder trabajar. Estamos instalando hoy, aunque la escuela ya está abierta, tiene servicio eléctrico, pero estamos instalando un sistema de energía solar con respaldo de baterías para mantener las operaciones, aunque no sabemos cómo sigue el servicio eléctrico, siempre el comedor escolar y las oficinas administrativas van a estar trabajando energizadas con este sistema solar con baterías que estamos hoy instalando en este lugar. Y es que la escuela fue escogida tras tener una matrícula de 40 estudiantes de educación especial. La inversión total alcanza los 22 mil dólares y se compone tanto en el comedor, una inversión en unos sistemas de refrigeración, estamos instalando una nevera, estamos instalando un freezer que corren totalmente con el sol y con un sistema de respaldo de baterías. Lo que garantiza que el comedor escolar siempre tenga iluminación y refrigeración, así también se logró la instalación de otro sistema solar adicional compuesto por seis módulos más ocho baterías. Hicimos esto parte de lo educativo también, estuvimos explicándoles qué son las placas solares, cómo funciona, el por qué es necesario también movernos a energía solar, porque así contaminamos menos, etcétera, etcétera, muchas cosas que los niños también pudieron aprender acerca de este tema. ¿Esto también sirvió como tema educativo? Correcto, decidimos como consejo escolar que los maestros integraran esto como parte de lo educativo en la escuela, porque ya somos parte de la energía solar, así que era necesario. ¿Qué es la energía renovable? Que se puede volver a crear. ¿Qué han aprendido? Que se rehusa. Yo tengo sistema solar. ¿Tú tienes sistema solar? Sí. ¿Y qué te parece? ¿Te gusta? Sí. ¿Qué les parece que haya un sistema solar en el comercio? Nos da luz. En verdad, antes no teníamos luz y desde que llegaron, desde que llegaron, me sentí más... Más confiado. Más confiado. En los próximos días, la empresa Máximo Solar, bajo la iniciativa por Puerto Rico, damos el máximo, abrirá unas convocatorias a nivel de todo Puerto Rico, donde se evaluarán cuatro proyectos entre escuelas, centros de envejecientes e instituciones que den servicios a personas con necesidades especiales, para adoptarlas y que gocen de los beneficios que ahora disfruta la Escuela Rafael Cordero.